para poder utilizar la escala de sati es necesario saber un poco de matrices si no lo recuerdan pongan atención las matrices son un arreglo numérico en dos dimensiones algo así como jugar combate naval donde cada elemento posee dos coordenadas con las matrices se pueden realizar diversas operaciones como la suma ponderación por escalar multiplicación de matrices etcétera para lo que respecto a nuestro vídeo nos interesa aprender a multiplicar matrices cómo se hace esto al tener dos matrices digamos a y b multiplicadas obtendremos un como resultado una matriz c pero tiene que haber un criterio para multiplicar matrices si me tenemos una matriz de dimensiones a por b y otra matriz b de dimensiones b por c la matriz resultante c será de dimensiones a por c hay que fijarse en que la cantidad de columnas que tenga la matriz a debe ser igual a la cantidad de filas que tenga la matriz b ese criterio es de suma importancia veamos ahora un ejemplo de cómo realizar una multiplicación lo que debemos hacer es multiplicar el valor de la primera fila y la primera columna de la matriz a y multiplicarlo por el valor de la primera fila y columna de la matriz b lo tenemos uno por uno luego sumaremos la multiplicación del segundo elemento de la primera fila de la matriz a por el segundo valor de la primera columna de la matriz b y repetiremos el proceso para el tercer elemento de la primera fila de la matriz a y el tercer elemento de la primera columna de la matriz b este proceso lo realizaremos para todas las posibles combinaciones de filas y columnas y iremos llenando nuestra matriz de la siguiente manera luego utilizamos el mismo proceso para la segunda fila columna de la matriz b y obtenemos lo siguiente finalmente realizamos cada una de estas multiplicaciones y su correspondiente suma para obtener los valores de la matriz c ahora que sabemos multiplicar matrices podemos ver si nuestra matriz es consistente o no y además podemos utilizar nuestra escala de SAT en el siguiente vídeo te explico cómo me